Dicen que falleció porque, bueno, lo que me contó mi abuelita y mi mamá y todo eso, es que dicen que porque ella acababa de comer arroz, arroz en leche y cosas así, y por querer andar poseando con los amigos y todo eso, ella se tiró y ya no volvió a salir. Se ahogó a la vez y la cueva la jaló. Y para esa cueva, por eso yo le digo que ahí existe una cueva, porque varias gente cuenta que ahí encontraron esa muchacha que se ahogó y en la cueva esa, y supuestamente según la gente va, yo no sé por qué, ellos cuentan que esa cueva va a dar a la hacienda esa. Así cuentan, pues yo no sé. La historia no la contaban a mí. Cama que en esa, ahí en la hacienda asustan porque dicen va mis sacrosantos padres que en paz descanse. Y tu lengua no está buena. No, dije mis sacrosantos padres, no dije las malas lenguas ni las mías. Hay una mala diferencia. Dicen de que para el tiempo la guerrillera, de la guerrilla. Cagarte muerto. Cagarte murido. Dicen de que allí enterraron mucha gente para el tiempo de la guerrilla. Dicen de que allí enterraron muchos muertos. En la hacienda. Ajá, por eso dicen que allí asustan también. Dicen mi papi, va, que según ellos veían, dice cuando ni en la noticia, que donde sea dejaban a los muertos porque ya no alcanzaban a enterrarlos ahí y los dejaban que se vivieran. ¿Era como un cementerio? Donde sea, si te llamaban. Dicen que antes te mataban solo por decir que vos eras guerrillera. Los soldados te iban a acertar. ¿Esta guerrillera? Eso cuentan, cuentan. Ah, sí, sí, eso es la guerrillera. Bueno, démosle que hay en la hacienda. Hay en la barranca, barranca, barranca. También se escuchaban como la radio. Ajá, es un accidente. De repente cae la mexicana y ella barranco esa. Cuela. Se llamaba. La mexicana, alguna historia de miedo que te hayan asustado, aunque no sea en la hacienda, pero que te hayan asustado. Un susto. Porque yo solo una que me ha pasado de ese animal que les cuento, de ahí solo he escuchado las historias. Fíjate que yo vengo, yo vengo desde muy lejos. No, en serio. Y nunca me han asustado. Quizás porque yo no creo en los sustos. ¿Tenés el valor de ir a buscarlo hoy en la noche? ¿Sola no? ¿Y no es que no tienes miedo? No, pero no, sola no. O sea, ya cambié las cosas. Oye, así como fuimos allá, que ya ves que fuimos a buscar a Nicolión. Ah, pero ahí cómo no. Ahí es y todo. Mira. Mico, yo le lloro. Si vas a vos sola, si te salen los sustos. Porque dónde vas con gente, ¿para qué? Pero mija, mira. Qué susto. Qué susto, va a haber muchos testigos. Hay uno que mataron a mi prima. Lo voy a poner. Si usted es Mari, lo asustó a un Mari. ¿Qué le pongo? Solo de una. Va, fíjate, hay uno que mataron a la finada, Carmen. Ahí asustan. ¿Cuántas veces hemos salido? No, pongan dos o tres de la mañana a veces de los en vivos que yo me he quedado. Nunca. No, no, que es espajero. Una vez te quedaste. Como dos veces me he quedado. Dos o tres veces he estado los en vivos. Ya en el 31 era el 24. No, para el 31, no, pero para el 24 sí me quedaste. Pero te fuiste temprano, no te fuiste. No, hasta que termino más. No, pero más antes vas a ver. ¿Para el de la Nayeli? ¿Para el de la Nayeli? ¿A qué hora salimos? Para el día que entregamos los regalos, ¿a qué hora salimos? Porque no fui sola. Más antes también. Pero no eran en vivo. Ah, bueno, como sea, pero me he ido mucho. Ah, vaya, esa es la que hay que decir. Vaya, y nunca me han asustado a mí. Y ahí paso yo sola. ¿Qué hora la flaca asustan? No, porque... ¿Ves cómo es? Están grandes. Ahí voy yo. Ah, mi tío ha asustado ahí, AR. AR. Ajá, mi tío. Chico. ¿Y ahí se asustan? Porque Chagui dice que yo asustan. También ahí, ahí enfrente de mi casa, la cueva que hay, ¿te acordás? De la Luisa con... Ajá. Con... Esa historia. Y ahí le salió la cigüanaba ahí enfrente de mi casa. Sí, porque peligroso mandamos a... Peligroso mandamos a... ¿Aquí se asustan? ¿Aquí se asustan? Sí, una vez fui allá en México, donde estuve con... Está encantada la montaña. ...con mi ex. Así dicen. Este, allí sí vi un gran perrote así, mira. Yo no sé si era perro, pero sí. Pero cuando lo vi yo, les relumbraban los ojos y yo salía. Como siempre salgo a orinar yo a la noche. Y yo salía a orinar tú y les relumbraban. Y yo le dije, va, Chucho, le dije yo, vete por allá. Y yo ando orinando bien tranquila. Y nada, tú no me hizo caso. Estaba quizás como de aquí al carro. Y no me hizo caso, pero como... Pero como yo estaba a dar mis quehaceres, a ti no le puse importancia. Por eso. De ahí como iba llegando. Cuando de ahí se iba llegando, este... Ni peores nada. No, cuando yo... A usted le gustó. 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 A ver. Cuando ya va de ahí yo. Redondito le llamaron. Cuando ya de ahí va, me dice... Me dijo mi ex. Esta buena para vestir con los juniors. Redondita. Me dijo mi ex. Hay que la garganta yunas de pato. Me dijo, ¿por qué no me avisaste que ibas a salir al baño? Me dijo. Ah, no, tía. Le dije yo así. De ahí cuando yo lo vi así a él, que él salió de aquí de la casa, cuando ya yo le iba a decir que estaba el perro. Ya no estaba. Solo la otra para nada. Unos cuatro. Es la única vez que vi un animal así para allá. ¿La chiquita? O sea, que en la cabaña, en la cabaña, ¿quién va a dormir? Ya hay que meter. La Gladys nomás, Flulo y yo. No, 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 usted se duerme conmigo, es de calientita. Este pelorero le agarró a noche. Es normal. Ella tiró peredos. Se acuestaba. Ella en vez de roncar, tío. Y lo peor que se acostó a dándole las nalgas a la Gladys. Aunque solo en la chiquita caben como cinco personas. En la chiquita caben cinco, cabrón. Sí, bien, a gusto. ¿Cuál? Una chiquitita. Nada más que hay que ir a la chiquita. No, nosotros estamos... Estoy haciendo cuenta de nosotros. Vaya, pura, van muy ciego todos los hombres. Sí, en la roja, en la celeste de la... Está chiquita más caliente. Aquí arriba nos ponemos la... Bien, arriba nos vamos a dar a la Gladys, Pululo y yo. Arriba. Va, la Gladys, Pululo y yo. ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Pura, espera! como que te gustaba el muchacho que está que consiguiente mirar por cierto está tu cuñada al muchacho y la montaña la montaña no 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 es un momento ahí está la cuñada no me tiras más o menos como eran las leyendas dice que le motiva la barbita dice que como usted es el indicador dice ella que eres el de seguridad entonces si la mexicana va por allá él tiene que ir también es mexicana esta mujer no quiere papeles mexicanos muchacho dice la mexicana que le motiva su barbita dice ella vieron mira ya no vamos a subirnos ayer ya va a llegar a decirme pues si vamos quiere dormir caliente a ella le gustan llenitos de amor a nosotros no le gusta ver a las personas solas hombre no importa quítenle póngale el seguro nadie va a saber a ella le gusta a los hombres armados solo ve esto mico y lo ve a mirar vamos pues ya sé por qué no quiere ir porque porque el mico porque el mico hace los videos ahhh 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 amar es compartir amar es compartir a ver si me importa amar es compartir amar es compartir vamos a ver las caballitas a que caballitas si hombre después ya lo vimos como la armaban y todo ahorita vamos a armar hay que aprovechar la mexicana ahorita hay que aprovechar la mexicanorita hay que aprovechar la mexicanorita hay luz pero de planta pues si vamos ya no lo puedes ir pero hay luz si ya me ganó muchacho hablar conmigo quiere si ya me ganó muchacho pues pero es que te estamos buscando novio porque por eso no te bañaste ahhh ahora te me gustó porque mira aquí nadie se ha bañado mira como no hay que no huela hey pues ¿por qué me bañaste? 300 libras por eso mejor que venga Mahoma mejor que venga Mahoma Porque pone el gran licrota de abajo. El río, camarada. Le voy a contar un chiste, la hueva parece que le burla y yo le andaba un pantalón aquí abajo. Ya se lo bajé. ¡No! ¡Ya se lo bajé! ¡No! ¡Ya se lo bajé! ¡Con la hueva no te metas, oíste? Vamos. ¡Sosregate! ¡Va! con la hueva no te metas porque como tres contra vos vamos Daisy va a puig miren vecino va a ver Neldi te llamó que te metas allá no vayan ustedes Neldi tu momento tu momento es brillante seguramente Neldi ponca en algo poesia púrenlo vayan ustedes vayan ustedes vayan ustedes veanle que el muchacho ve por adentro por algo Neldi todavía le estamos haciendo el paro y usted no quiere ir gracias muchas gracias hombre en serio hombre me ha salido bien porque dijiste que te gustaba por tomar muchachos pues si venga pa'cambre no me dijiste que te gustaba mexicana dijiste me gustas y gordito no me voy a contar hoy en la noche se te va a dar gusto te va a contar la historia comoy se llama a la jugaca y ella de venís con gente en la noche pero que suena igual que vos yo le voy a contar ¿Te lo voy a dar mi mano a Armando? ¡Sí! Armando, mira lo que están insinuando ¡Están insinuando! ¿Y por qué no le ponemos a la chiquilí mejor la chapupa 2? ¡Mincana! ¡Ya tiene el nombre! ¿Cómo te lo va a quitar? No, pero entiendan que el muchacho le dio que en la noche ¿Vas a creer que le dijo el muchacho? ¡Vamos allá adentro! ¡Sí! ¡No quiso ir! ¡Venga, muchacho, venga! ¡La muchacha quiere con usted! ¡Ya pues! ¡Ah, qué número quería la camarada! ¡Y uno ha sido en el paro! ¡Sí! ¡Ha sido en el paro! ¡Mirilea, no quiere! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí decía! ¡Aquí decía el muchacho! ¡Le dijo en la noche! ¡Le gusta la pizza, ñero! ¡Por qué como Ernesto! ¡Yo para qué, yo iba a ir de la tienda! ¡¿Por qué no va vos, si me hacen tío rincos? ¡Si vos la que te lo vas a caer! ¡Perry, el horico rinco! ¡Perry, perrry! ¡¿Quékurrínco es eso?! ¡Alguien la que está temblando del frío! ¡Yo no tengo frío! ¡Por eso! es como que yo te diga me gusta ese palo a quien le gusta el palo a quien el palo le gusta solo me lo me dice ese es el que tenia yo el que me iba a llevar el que me iba a llevar mexicana pues no quisiste vamos a ver en otro intento adiós